¡Hola a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la sección Retro. Hoy vamos con el Vengador Tóxico, personaje que nació en el año 1984 a través de la productora de Troma. Vamos a hablar de su nacimiento, de dónde viene y cuáles son las cosas que se hicieron con este personaje, como secuelas, cómics y demás. Así que vamos a hacer un repaso a la historia de este personaje, no como cronología, ya sabéis, sino un poquito más todo lo técnico que hay detrás del Vengador Tóxico. Vamos en la sección Retro con Tóxico. ¡Comenzamos! Vamos con un icono de culto que seguramente huela bastante mal. Hablaremos en esta sección hoy del Vengador Tóxico. La primera película que se estrenó en 1984 es una comedia de superhéroes dirigida por Michael Herz y por Joey Kaufman, aunque él se acreditó como Samuel Weil. Fue escrita y dirigida por el propio Kaufman y Joe Ritter. La película es de Troma, una conocida productora de películas de serie B de bajo presupuesto con bastante violencia y bastante extravagantes. La película del Vengador Tóxico fue ignorada el año de su estreno, aunque ahora es considerada como una película de culto y tiene muchos fans. Se dio a conocer más tarde, en 1985, como película de medianoche en los famosos Blacker Street Cinemas en la ciudad de Nueva York. La película tuvo tres secuelas, dos de ellas fueron grabadas como si fueran una sola película. Kaufman se dio cuenta de que había demasiado metraje en ella y decidió partir esa película en dos, haciendo dos películas diferentes, pero de esto hablaremos después. Además de estas tres secuelas, se hizo un musical para teatro, un videojuego y una serie de televisión animada titulada Toxic Crusaders, donde Toxie era el líder de un equipo de superhéroes mutados que lucharon contra los malvados contaminadores alienígenas. Para Troma esta película fue muy importante, fue la que le ayudó a crecer como productora, además de ser la primera película más tirando hacia el terror de la compañía. Antes de esta peli, la productora se centraba mucho en comedias sexuales como Cry Uncle o Skizze Play. Tras Toxic Avenger, Troma se centró en películas de terror. La película tuvo varias escenas eliminadas que están disponibles en el DVD del director Scott. Por ejemplo, escenas en las que están Bozo y su pandilla en el health club, Melvin y su relación con Sarah, conversaciones entre Bill Woody y sus secuaces y Wanda y Julie peleando en la estación de policía, entre otras muchas escenas. Todas estas se incluyeron después en la versión extendida de la película que se lanzó en otros países. La película se rodó en 1983, en algunas ciudades de Nueva Jersey, como por ejemplo, Jersey City, Bunton, Harrison y Rutherford. En cuanto a críticas, pues fueron bastante mixtas. El crítico de cine, Leonard Martin, otorgó la película dos estrellas y media de un máximo de cuatro y calificó a la película como una parodia divertida con violencia y gore, pero muy entretenida. Road into Meutos reportó una calificación del 70%, fresca basada en 20 reseñas, con una calificación promedio de 5,5 sobre 10. En enero del 2018, la película fue reevaluada por la Asociación de Críticos de Cine y recibió un índice de aprobación del 100%, según la apelación de la película y la satisfacción general de su producción. La primera película, del Vengador Tóxico, hablaba sobre Melvin, el limpiador de un gimnasio de la pequeña localidad de Tromobile. Cae en una cuba radiactiva cuando huye de una pandilla de jóvenes. Las radiaciones de esa cuba le convierten en un monstruo mutante con superpoderes, los cuales usará para liberar del mal a la ciudad. En cuanto a las secuelas, la primera en llegar fue El Vengador Tóxico 2, en 1989. Fue dirigida por Joy Kaufman y presenta al Vengador Tóxico en una aventura en Japón para conocer a su verdadero padre. La película recibió el estatus de culto entre una audiencia nueva casi una generación después de su lanzamiento. Ese mismo año también se estrenó El Vengador Tóxico parte 3, la última tentación de Toxi. Aquí se les empezó a ir ya la pinza. En esta película, el mismísimo diablo convence a Toxi para que se vuelva desviadado, cruel e insensible y pase de todo, convirtiéndose en un casero malvado. Dado que las tentaciones carnales significan tanto para él, ¿serán el matrimonio y la buena vida capaces de corromper y cambiar por completo al héroe favorito de América? Por último, llegó Ciudadano Toxi, El Vengador Tóxico 4, que ésta se estrenó en el año 2000. A pesar de ser la tercera secuela de El Vengador Tóxico, la narración de apertura de Stan Lee confirma que esta película es la secuela oficial de la primera película y que borra los eventos de las dos anteriores. En ella, 10 años después de su última aparición, es decir, de la primera película de Toxi, tendrá que enfrentarse a un montón de escoria humana y a un individuo mutado como él, llamado Noxi, para que vuelva la paz a Tromobile. No solo ha vivido de las películas, como hemos dicho antes. De 1991 hasta febrero del 92, Marvel Comics publicó el cómic de Toxic Avenger. El cómic fue escrito por Duke Munch, dibujado por Romney Ramos y Val Mayeric, y duró 11 números. La serie se centró en Toxi luchando contra el malvado Apocalypse Inc. y su presidente demoníaco. El título era una mezcla de narraciones de superhéroes tradicionales y sátiras, incluida la frase Criatura horriblemente deformada de tamaño y fuerzas sobrenaturales, que se repetía muchas veces. También teníamos a los traumatones de Toxi, en erupción, cuando estaba en peligro, similar al sentido arácnido de Spider-Man. La serie de Marvel también contenía mucho en la forma de Over the Top, la violencia de dibujos animados. Ningún otro personaje de Marvel apareció en la serie, y Toxi nunca se abrió camino en ningún otro cómic de Marvel, aunque se planeó un cruce con el título de Marvel de Robocop antes de que se cancelara la serie. En julio del 2000, Troma publicó un cómic extremadamente raro titulado Las nuevas aventuras del vengador tóxico. Este cómic se ofreció a personas que donan 75 dólares o más a TromaDance del 2007. Kaufman y Adam Jenk escribieron una novela titulada El vengador tóxico, la novela, y fue lanzada el 10 de mayo del 2006 y fue publicada por Thunder's Mouth Press. En octubre del 2008 hubo un estreno mundial del musical de The Toxic Avenger y debutó en el George Street Playhouse en New Brunswick, New Jersey, convirtiéndose en el musical con mayor recaudación de sus 34 años de historia. El espectáculo fue escrito por los ganadores del premio Tony Joe de Prieto y David Bryan de Bon Jovi y dirigido por el ganador del premio Tony John Rando. El espectáculo tuvo su estreno en Nueva York en New World Stage en abril del 2009 y ganó el premio del círculo de críticos externos al mejor musical fuera de Broadway y tuvo 18 nominaciones adicionales de la liga de drama, Dramadesk, premios Lucy Lortel incluyendo mejor musical y 5 nominaciones al premio Dora, el equivalente canadiense del premio Tony, incluyendo mejor musical y una victoria para la mejor actriz en el musical. El espectáculo fue presentado por Dancap Productions en Toronto en octubre del 2009 y por Shownote y CJ Entertainment en Seúl, Corea, en agosto del 2010. Las producciones teatrales anteriores de la película incluyen The Toxic Avenger The Music Hill, con letras de Ira Cortum, quien también dirigió y protagonizó la producción que se estrenó en Portland, Oregon. La música fue compuesta por Martin J. Gallagher con la asistencia de McRose. Kaufman no tuvo nada que ver con esta producción, aunque apoyó verbalmente la adaptación de Cortum y asistió a la producción en Open Night. Extractos de Toxic Avenger The Music Hill se presentan en la edición del 21 aniversario de la película. Toxic Avenger The Musical se presentó en el Blue Barn Theatre de Omaha en 2004. Esta producción fue escrita y dirigida por Rob Urbinati, con música de Kevin Saunders-Elx. Han habido muchos intentos de volver a hacer películas de El Vengador Tóxico, incluso con el gran Arnold, es decir, Choache, dentro del proyecto. Más tarde, abandonaría para hacer Terminator Genesis. Todos estos intentos de remakes fueron cancelados, pero el 10 de diciembre del 2018 supimos que Legendary Pictures había conseguido los derechos para rehacer la película con Kaufman y Herz como productores. Pues hey, recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo, Carpis! Y hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido la sección retro hablando sobre El Vengador Tóxico. Ahora vosotros en comentarios me dejáis si conocíais a este personaje, si habéis visto alguna de sus películas o si os gustan. La verdad es que hay bastante tela. Sé que algunos preguntaréis por El Vengador Tóxico 5, la película que iba sobre los gemelos de Toxxi. Es una película que en principio se rodó, pero que creo que no ha salido finalmente adelante. Así que nada, tocaría esperar. Lo dicho, comentadme qué os parece este personaje, si habéis visto alguna peli o si esperáis ese remake que en principio realizará Legendary Pictures. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!